Esta es la información internacional en México en serio. Al menos 48 personas, en su mayoría estudiantes, murieron y otras 79 resultaron heridas a causa de una explosión de una bomba en una escuela secundaria en la localidad de Potiskum, en el noreste de Nigeria. Aunque aún no existe mayor información del atentado, el diario local The Punch dio a conocer que el blanco del ataque y el modus operandi apunta que ha sido obra de la milicia islámica Boko Haram. La cancillera alemana Angela Merkel encabezó el domingo las celebraciones por el 25 aniversario de la caída del Muro de Berlín, al calificar el hecho como un anhelo humano para la libertad y rindió honores a quienes ayudaron a derribar la barrera que simbolizó la Guerra Fría durante 28 años.